X-Ray Digital es una empresa dedicada en forma exclusiva a la radiología dental digital cuya titular es la doctora Alejandra Souto. Aparatología de última generación que incluye un ortopantógrafo panorámico cefalométrico digital y un tomógrafo volumétrico digital 3D con BIM la posicionan a la vanguardia de las imágenes radiológicas de la región con diagnósticos precisos para los profesionales de la odontología. Agradeciendo la confianza depositada les recuerda a los odontólogos la vigencia del plazo para participar del sorteo por unas vacaciones inolvidables en Miami que se realizará el 20 de febrero de 2017 ante escribano público y las cámaras de simplemente corrientes. Se participa con la orden de práctica del profesional que presenta al paciente en X-Ray que deberá contener como requisitos obligatorios los datos completos del odontólogo, número de matrícula y dirección del consultorio, nombre del paciente, DNI y práctica a realizar.